¡Vamos, Regalía! ¡Qué lindo! ¡Ahora sí, señores! Hacía rato que no venía, sigue girando. No porque no quisiéramos, sino por distintos problemas. Pero el tipo extrañaba, sigue girando. Es el embajador argentino en el automovilismo en el mundo. Es nuestro futuro piloto en la Fórmula 1, lo digo yo, porque va a ser así. Es nuestro amigo Facu Regalía. ¡Vamos, Facu! ¡Facu! Un orgullo, un orgullo argentino y un placer, ¿eh, Facu? ¿Cómo andas, Leo? Está de vuelta en casa. ¡Hola, Facu! Sí, como siempre, un placer venir acá y me siento como en casa. La verdad, estoy re cómodo. ¿Cómo estás, pollo, que vino Facu? Yo estoy hace una semana, dos semanas que estoy con este tipo. Mirá, me genera esto, Regalía, y voy a hablar en serio. No, es un gran piloto, obviamente. Yo todo lo que sé, que tiene que ver más que lo que uno ve, lo sé por vos. Vino anonadado con vos. Vino chocho por una cuestión que tiene que ver con el profesionalismo, con el entrenamiento, con lo que te quiere la gente en los pados, y me parece que eso habla muy bien, más allá de lo que uno puede ver en pista. Por lo tanto, lo admiro. Es una realidad. Yo a Leo también lo pude conocer un poquito más, también. Y no piensa lo mismo. Un personaje importante. Un personaje importante. Sí, Facu, cada vez que venís a Argentina, que venís por poco tiempo, obviamente, más allá de ver a tus afectos, si bien muchos están allá, te toca hacer como un raíz en los medios. Mucha gente quiere saber cómo viene todo. Sí, la verdad que normalmente venía una semanita, y esta vez, como hasta el 2 y 3 de noviembre no tengo la última fecha, me pude venir tres semanas. Y bueno, a full, como siempre, moviéndome por todos lados, y agradeciéndole mucho a la prensa y a todos los que me vienen apoyando, y dando esta buena difusión que me viene también para que la gente me siga conociendo. Bueno, fue un placer de verdad. Esto lo digo en serio, primero el agradecimiento para Facu y toda la familia que nos permitió poder compartir con él esta semana. Una semana importante porque el tipo iba como puntero de campeonato nada más y nada menos que a Monza, penúltima fecha. Tenía que defender con toda la presión que eso significa. Bueno, compartimos toda la semana, desde el entrenamiento previo en Madrid, donde el tipo vive, hasta llegar a Monza y compartir desde el primer minuto del día hasta el último minuto del día con Facu, viendo cómo se desenvuelve. Y la verdad que nos trajimos una grata sorpresa, una muy buena impresión del piloto que tenemos. Pero arranquemos por esta parte, Facu, a ver si te parece. Llegamos de Madrid a Malpensa, a Milano, y de ahí arrancó el fin de semana de Facu. Eso fue día jueves. Tal cual. ¿Le mostramos a la gente cómo fue la llegada y la recorrida del circuito? Un mítico templo de la velocidad, el de Monza. Un enorme escenario que algo comentamos el lunes y hoy te lo mostramos de esta manera. Mirá. Pirelli, proveedor oficial de emociones. Ya estamos entrando en Monza. Estamos en la avenida de la Villa Reale, que lleva a la casa del gobierno. Esta es la casa de Berlus Cori. Capaz que en unos añitos, ¿eh? Entramos por ahí en medio de acá. ¿En cuánto unos añitos? Capaz que en dos. ¿En dos? Vamos a moverle dos. Te veremos acá, ahí arriba. Y eso espero. No vamos a... ¿Cómo es? A sacarse a conclusión el fin de semana, pero después hacemos la suerte. Bueno, lo vamos a acompañar todo el fin de semana. Te vamos a mostrar todos los detalles. También te vamos a mostrar el circo de la Fórmula 1. Agua en mano. Arrancamos el fin de semana caminando el circuito. Te lo mostramos. Dale, sigue girando. Larga la recta de Monza. Allá vamos caminando con Facu. Un calor impresionante. 23 grúas nuevitas. 0 km para el Gran Premio de Fórmula 1. Ya hay camping, ¿eh? Hoy es jueves. El camping ya está bastante volado. Primera parada, ¿no? La chicana. Acá estamos viendo porque, mirá, ¿ves? Ven acá el piano. Es tan alto que lo que hablamos con mi ingeniero es que podemos llegar a perder la velocidad y si lo llevo hasta acá al auto, la cosa va bien. Así que... Que calce abajo, ¿no? Sí. ¿Y aquello? De aquello nada. Estábamos viendo porque, por ejemplo, el naranja no se puede agarrar porque es muy alto y nos comemos totalmente por arriba el coso, el piano de adentro. Ajá. Muy cerrada. Sí, muy cerrada. En primera. Bajamos de sexta a primera. Facu, ¿es a fondo este curvón? Con los ojos cerrados también. Sí, vamos. Parece angosta la pista. Sí, no, no. Monza siempre se caracterizó por ser angosta. Sobre todo, no tanto esta parte, sino la parte de la recta principal. Fíjense, está la chicana. Miren la vía de escape. Los reductores de velocidad, como los lomos de burro que pueden ver en la calle. Y estos son los paneles de contención. Fíjense. Bueno, esto es Ascari, Facu. Esta es una de mis curvas favoritas de siempre porque la verdad es que esta curva me encanta. Lo que pasa es que pusieron esas tres mierdas ahí en el medio que no me gustan nada. Los reductores. Claro, sí, porque ahora nada más que se va a poder agarrar el pianito de adentro, pero antes se podía agarrar todo, pasándolo todo por arriba y ahora hay que pasar con mucho más cuidado. Estos son los reductores, como los lomos de burro que por ahí están en la ciudad. Y partís al medio del auto, prácticamente. Esos pastos pintados. Y ahí tiene como un empedrado, ¿no? La parte esta de... Sí, acá esto lo ponen en el caso de que te pase un poco de frenada, que te vaya un poco largo, te vayas acá y no vas allá enseguida a la parte de piedras. Que esto suele pasar mucho, que te pases de largo y te vas acá. Pero bueno, acá máximo te puedes ir acá. Todo esto es espe sintético. No, igualmente no te permite la FIA irte hasta acá. Hay muchísimo agarre y el auto no te deja doblar. Tenés que seguir todo recto hasta que termine, porque si intentás doblar, podés hacerte un trompo. Es re fácil hacer un trompo arriba de esto. Todo esto es espe sintético. Este es uno de los pocos sectores donde hay tribunas así grandes, ¿no? Esta y la llegada a la primera chicana. Sí, sí, sí. Esta es muy buena curva para ver. Estamos acá en Parabólica, en la última curva de Monza. Y bueno, yo creo que es también de las curvas más importantes, porque después viene una recta cortita, digamos, que es la principal. Y es jodida, no es fácil esta curva, porque ves que parece que se cierra, pero después se abre un montón, entonces tenés que una curva que entra en tercera, pero entras muy rápido y después empezás a abrir volante, como se suele decir, hasta ahora van a ver rozar la línea blanca y ya después puedo encarar la recta principal, que tiene un kilómetro de largo, así que bueno, después me tomo un mate dentro del coche hasta llevar a la primera chicana. Bueno, Facu, ya hicimos la recorrida por el circuito, ahora vamos a hacer un poco de historia. ¿Te parece? Dale, dale. ¿Cómo podés entender que corrían acá estos tipos? Acá corrían y según Adrián, a 300 kilómetros por hora, 320 por acá arriba, todo así por acá arriba, hasta, bueno, hasta entrar allá a la recta principal, pero yo no sé, como carajo se tienen allá arriba con el banking que hay acá, increíble. Increíble. Yo desafié a Leo Regueira, cuidado señores, ¿eh? Dale, cuando vos digas. A la una, a la dos y a la tres. Cuando el señor empiezo bien haciendo la pole, en la semana almuerza. Miren cómo hay que tenerse, y vamos, mirá, mirá para bajar. Terrible circuito, terrible. Lujazo, ¿eh? La verdad que una emoción hermosa poder vivirlo eso adentro y caminar en circuito cuando podía caminar todavía. Qué lindo. Lo último una imagen de pasta, está tuya. La diferencia entre un deportista y el que no lo hace y le pasa lo que le pasa. ¿Cómo es en cada uno de los circuitos vos lo haces caminando? Sí, tal cual. Con un ingeniero que se llama David, que lo presentamos, ¿no? Estaba ahí y no le gustaban mucho las cámaras. Que le habla español poquito, lo que pasa es que dice que le da vergüenza porque si no después le ve a las mujeres y no le va bien. Mirá, algo muy importante que pasa con Facu, que es un piloto que se crió en este tipo de escenario. ¿A vos no te sorprende llegar a un New Ring, llegar a un Monza, llegar a un Silverstone, digamos, creciste con estos circuitos, ¿no es que vos saltaste, por ejemplo, de, no sé, de... Potrero. De Potrero, de San Jorge y te fuiste a Monza. Monza, ¿te acordás que te dije que era ya la sexta vez que corría? No sé más seguida porque desde que empecé en la MW pasando por la Fórmula 3, siempre enganché una carrera en Monza y bueno, a Leo le sorprendió todo porque lógicamente estaba acostumbrado a lo que ve acá, pero yo la verdad es que sí, estoy acostumbrado ya. Es el detalle al límite, ¿no? Digo, para estar en la posición que estás hoy. Tal cual, para hacer la pole, todo lo que estábamos analizando es para buscar, no, encima no sé lo que es mi ingeniero, se come la cabeza con todo, me decís, Facu, no te subas este pianito, Facu, agarralo otro. Eso es lo que me sorprendió, ¿viste que dice no usés el piano, no pisés en el piano, sino el pedacito asfalto que quedaba del costado? Claro, sí, pero después hay que llevarlo a cabo. Bueno, está bien, lo vas a ver en un ratito, vos lo vas a ver en acción, lo vas a ver en pista, Facu, regalía, pero antes de ir a la pausa, no vamos a ir a la pausa con esto, Facu, que es los preparativos, ¿cómo se preparan antes de subirse al auto de carrera? ¿Qué es lo que hace? Acá lo vemos a Pechito López que cuando llegaba se concentraba, bueno, nos llamaba la atención, bueno, tiene técnicas distintas y lo han empezado a copiar sus rivales, el tipo agarra la paleta de pádel y empieza a entrenar. ¿Vos está? Y encima el que me está peleando el campeonato, se copió nuestra forma de calentar con mi tío. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Pero no la ve ni cuadrada. ¿Pero qué? Como los chiles. Pa, 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 ¿así? Bueno, de todo, fíjense cómo calientan los chicos que van a ser los pilotos de Fórmula 1 del mañana, uno de ellos puede ser nuestro argentino Facu Regalía. Nos vamos a la pausa, los preparativos, antes de subirse al auto y de ir a la pista, este es Facu Regalía, no te vayas, ya venimos, dale. 78.2 78.2 ¿Bajaste uno? Bajé uno, bajé uno. ¿Eso bueno? Eso muy bueno. Mientras tanto, el gordo de Deily pesa 83 kilos y el otro 82. Conor, ¿Quién ganó la campeonata? Oh, man, esa es la gran pregunta. Uno de nosotros va. ¿Es bueno para luchar por la campeonata con los compañeros? Yo creo que es mejor. Es difícil, porque una persona tiene que ganar y una persona no. Es un juego difícil para jugar. ¿Qué piensas de esto? ¿De esto? Sí. Me gusta ver el face de él cuando está haciendo esto. ¿Puedes? No. Es lo que hacen. Alentar un poquito para que se pese a mover y sobre todo a lo último apura un poquito para que tenga un poquito más de reflejo. ¿Y Facu? Ya está. Llega la hora. Por fin. Contame un poquito que tenés acá. ¿Eh? Contame un poquito lo que tenés acá. Es tu sitio. La celeste y blanca siempre la pongo ahí arriba. Tengo los dos buzos, tengo los dos conjuntos de de la ropa unífuga y uso siempre el que pongo acá arriba, el primero para hoy y todo el día de mañana y después si hay podio y champán el segundo buce y el segundo conjunto. Si no hay champán se vuelve... Si no, me vuelvo a usar lo mismo del set para no transpirar y usar todo. Muy bien. Botitas dos por lo mismo. También, igual. Esta es la concentración de Paco, ¿eh? Elige el tema y se va escuchando cumbia a buscar el auto. A ver, poneme un poquito de micro. ¿Dónde está el micro? Ahí abajo. La lente ahí. La lente ahí. La lente ahí. En vivo canta Joaquín Álvarez. En vivo para seguir girando. Pará que está... Ahí va. Tengo que ir a Abu Dhabi. El pib de Porto que le abra. No, pará. Le digo a los Agaporni que son amigos, dale, pónganse las pilas, vamos a patinarlos. Yo te digo, yo soy Agaporni y Paco Regalía está en Monza con un tema mío y ya me tiró encima. Te voy a decir una cosa muy importante. Lo hemos hecho con el Pato Silva y con otra gente. Le pido a todos ustedes que son fierreros y los que no. Este es nuestro talento. Es todo lo que tenemos, negro. Está Messi en el fútbol y en el automovilismo. Arroba Paco Regalía. Explotemos el Twitter. Arroba Paco Regalía. Quiero que lo empiecen a seguir todos y además tenés fotos de escuchar. De lugares del mundo, ¿entendés? Arroba Paco Regalía, ¿ok? Totalmente. A seguirlo a Paco, el orgullo argentino. Paco, contame cómo vivís un poco este momento, ¿no? Pensionado, lo disfrutás, estás relajado, crees que llegue ya Abu Dhabi. ¿Cómo es para vos el protagonista de la GP3? Y son muchas cosas. Por un lado, quiero que pasen los 50 días volando y que llegue ya la carrera porque lo quiero agarrar ya al ruso. ¿Qué pesadilla ese ruso? Monza y Spaa, sobre todo Monza, fue una pesadilla. La verdad que no fue fácil pararlo y tuve encima la oportunidad de encontrarme el domingo con él en pista y honestamente fue imposible hacerle pelea. La verdad que arde en el equipo de él. Siempre demostró ir muy bien en Monza. Y bueno, no sé, la verdad que siempre, como te digo a vos, me vine re bien venir a la Argentina, venir, visitar, visitar a mis primos, a mi familia, pasearme por toda la ciudad visitando toda la prensa y bueno, yo creo que me va a venir muy bien descansar un poquito y enfocar la última carrera que yo creo que va a ser sin duda la carrera más importante de mi vida. Ahora nos vamos a meter en el mundo de la Fórmula 1 en el circo porque obviamente forma parte de ese mundo. Es como si fuese el TC Pista con el Turismo Carretero o el TC 2000 o la Fórmula Renault con el Super TC 2000. Es una cosa así donde está Facu. y uno forma parte de eso, en el caso de Facu forma parte de ese mundo y la realidad que a mí me sorprendió muchísimo, muchísimo, verlo a Facu regalía caminar por el paddock y que lo salude todo el mundo, los mecánicos, los ingenieros, sus rivales, que entre al paddock y de Fórmula 1 y los saluden todos, todos. Y eso habla también un poco del interés concreto que hay en algunos equipos. Les voy a contar en un ratito de qué se trata este interés que tuvimos la chance de poder corroborarlo. Nos metemos en el mundo de la Fórmula 1, el circo grande, el circo máximo, en Monza, nada más y nada menos, de sigue girando. Mirá. Amigos de sigue girando, estamos en Italia. Bienvenidos al Templo de la Velocidad. Esto es la Fórmula 1. Mirá. Como en New Rurin, como en Silverstone, también en Monte Carlo, también está en Puerto Madero, aquí en Monza está también el monumento al quíntuple, a Juan Manuel Fangio, el orgullo argentino. Todos se posan como el nene para sacarse una foto. Y de este lado, estamos en la parte de atrás de los boxes, hay un corredor, un patio de comidas y también una parte donde se puede comprar de todo tipo de merchandising, autos de colección, póster, para llevarse un recuerdo de este Templo de la Velocidad. Aire, muñequito. Vamos al aire, plena transmisión. Mirá, ahí está la gente de Sky. Ahí está Johnny Herbert al medio, Damon Hill de este lado, en vivo para la transmisión de Sky de Fórmula 1. Para que no se ponga celoso el resto del equipo, ahí está Gastoncito a pelo con la cámara, con todos los chicos de los asistentes, el móvil, y bueno, papel mancilla o el tamero del arroz, sería Eddie Jordan. Clauda, iPhone Argentina. Fíjense, hasta boinita tienen los chicos. Qué lindo equipo. El McLaren de Pérez brilla por todos lados. Checo, un segundito, un saludo para Argentina, puede ser? Para Argentina. Para todos, a todos los chicos. Gracias, Checo. Ahí nos está mirando y está diciendo que va a venir el miércoles que viene, si encuentra vuelo para Buenos Aires, también sigue girando el miércoles. Ahí está, ¿sí? Vamos, el miércoles te esperamos. Bien, muchachos, está llegando Kimi. Hi, Kimi. Hi. Bueno, son todos así de simpáticos. Va a tomar un cafecito y después se sube al auto. Un bonca, da lo mismo. ¿Querés escuchar un Fórmula 1 en el templo de la velocidad en su máxima expresión? Recta, rumbo a la parabólica. Y así suena, mirá. Un bonca, amigo. y así suena, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, yo creo que el resultado es, si demostras tu trabajo a la pista, despertar el interés seguro de algún equipo que es siempre el objetivo de cada piloto. Y sin duda te están viendo todos, viste lo que es, que te están viendo todos. Y esto siempre lo pensaba, cada vez que salía a pista, yo paso por los boxes antes de salir a pista, veo, paso por Ferrari, paso por Red Bull, paso por todos lados, capaz que me cruzo con un Christian Horner, con un Ross Brown, no sé, viste. La verdad es que son sensaciones muy lindas y ojalá que me hagan podido seguir de cerca este año. El tipo va con el bus anti-flama y hay una biromia adentro para firmar contrato. ¿Quién cree? ¿Quién cree que te lo firme y le dice? Sí, igual yo te digo, si en algún momento te estaría faltando motivación, que lo dudo, pensá en la novia de Alonso. Porque el día de mañana, si esta se sube a mi Ferrari, es una bestia, ¿no? Imagino la de los demás. Sí. Me gusta que... Igual te voy a decir una cosa, no me está gustando que no te hayas saludado, Leo. Me cortaron el rostro más, me parezco Scarface, Tony Montana. Acá está la hija de Leo, que está recaliente, con Alonso, con todo, ¿por qué no saludaron a papá? ¿Qué pasó? Ni Lauda, que ya, Lauda, viste, ni Laura me saludó. Es una locura. Ni Laura. Bueno, pero lo que le decíamos el lunes, escucharon la diferencia de los sonidos de los Fórmula 1, totalmente distinto. Y algo que a veces le preguntaba a Facu, y le digo, Facu, ¿vos te sentás a ver un entrenamiento de Fórmula 1 y casi que ni tenés tiempo a veces de verlo? No, a veces, yo qué sé, viste, termina nuestro entrenamiento, empezamos a analizar todo, sí que la clasificación me la veo siempre. Parte de algunos entrenamientos libres, pero poco tiempo tenemos a veces nosotros. Pero igual, siempre, sin duda, veo y analizo un poco. Sobre todo cuando llueve, viste, para cuando salga yo a pista, más o menos, calcar la línea de algunos que van rápido. Bueno, llega el momento de ver en acción a Facu y Regalía, en carrera. Estuvimos siguiéndolo pegaditos a él, todo el tiempo no le perdimos pisada. Y mientras él corría, como él decía al revés, bueno, mientras él corre, los equipos de Fórmula 1 lo miran. Observan, por lo menos a los primeros tres del campeonato de GP2 y GP3, los están mirando. No pasa inadvertido, pero para nada, y eso se lo garantizo. GP3, carrera número 1, Facu había clasificado en el puesto octavo. Y largaba de esta manera, lo seguimos. Esto es Facu, Regalía en acción. Dale. Me parece Bojo, la promotora de Facu. Dedicado a vos, Pollito, ¿eh? Como siempre, siempre presente, amigo. Para vos. Tengo un amigo para presentarte, 28. Joaquín se llama, sí, sí. Desde el octavo lugar, Larga Facu. Atrás tiene muchos autos. De adelante también, tiene algunos. Vamos, vamos, Argentina. Avanzar, ¿eh? No tengo idea, un tortazo. Las gasolinas afuera, es la primera. ¿Cuarto, Marce? ¿Qué pasa? ¿Por qué se preparan, ché? O han tocado uno, a Dale o a Facu. O está la trompa de Facu allá. Me extraña de rueda. No, no, no. Él la corrieron. Bueno, entra Dale a boxe, ¿sí? El rival de Facu en el campeonato. Fue una pena por el yanqui. Lo bueno. Terrible carrera de Facu, que largó octavo y está tercero. Aguantando el tercer lugar, Facu. Se viene defendiendo como un león. Subir al podio, ya lo veremos. Este es Luis Williamson y Facu Regalier, nuestro líder de campeonato. El argentino ha dado la oportunidad de ver las caras que se acercan y las grandes zonas que se acercan. Se viene el final. Hice una terrible carrera. Pacu va al podio, ¿eh? Podio. Vamos al podio y nos llevamos la Copa para la Argentina. Ahí viene Pacu. Ahí viene Pacu. Tercero Pacu. Tercero Pacu. Tercero. Ahí llega Pacu que lo manda para adentro. Qué podio, ¿eh? Qué manera de sufrir, hermano. ¿La sufriste? Qué manera de sufrir. Lo vamos a ver ahí. Por ahí arriba, ¿eh? Al podio en Monza. Ya. Vamos, Pacu. Al podio, Pacu. Gran trabajo, Pacu, ¿eh? Gran carrera. Dale, dáselo. Pacu Regalier, de la ETT. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A correr con otro buzo mañana. Pero qué importa. Qué bien. Al estilo sigue girando el seguimiento, ¿eh? De la carrera de Pacu. Qué bueno, bro. Qué bueno. Qué emocionado, ¿verdad? Buenísimo. Ahí está la Copa, obviamente, que la trajo y ya no está. La Copa que vino para la Argentina. Pacu, cuando llegamos, a mí me quedó algo grabado. Cuando entramos, ni bien entramos a Monza, lo primero que te encontrás es el podio, ¿viste? Y Pacu dijo, el mejor podio del mundo. Sí, no, no. Dijo, quiero estar acá como una obsesión. Y de verdad, fue para vos algo especial. Nunca me había subido en Monza. Lo dije. Pensé que me iba a dar mala suerte, pero subí. La verdad, muy contento, muy contento. Qué locura. Sí, aparte, yo en un momento, yo grababa, tuiteaba también, en un momento, que se venía peleando con Williamson. Yo puse, se está defendiendo como un león. Me encantó verlo en acción en serio, porque peleó con muchísima presión, defendió, avanzó cuando tenía que avanzar. Larga como nadie, que eso creo que es el gran fuerte que tiene Pacu. Y después se defiende muy bien. ¿Cómo fue defenderte Williamson? Digamos, arriesgando todo lo que arriesgaba, que era la punta del campeonato. Yo creo que me la jugué demasiado algunas veces, porque creo que mi viejo está de acuerdo, porque estuve cerquita de ponérmela varias veces con él. Yo sabía que él no se jugaba nada, creo que no tuvo un podio todavía hasta ahora en el campeonato, y sabía que iba a estar dando todo para poder llegar tercero. Y no sé, me veía con confianza. Es verdad que el auto no iba del todo bien, pero en alguna zona del circuito le podía hacer la diferencia. Y gracias a Dios, cuando vi la bandera a cuadro, te juro que respiré profundo. Nunca había terminado una carrera tan cansada, la verdad es que transpirió una barbaridad. Bueno, vamos a contar algo también, mientras va a firmar eso, ¿no, Pacu? Estuvimos para terminar de festejar, esa carrera la festejó a las 10 de la noche mientras estábamos cenando. 10, 10 y media de la noche. Porque antes de largarse la carrera, cuando va a engrillar hace un trombo. Una locura. El segundo blooper del año, buenísimo, porque tuvo buenísimo. Después de la caída del podio aquel. Claro, después de la caída del podio. No, bueno, le quise una sorpresita a mi viejo ante la carrera. Félix, que está detrás, el papá, Félix Regalía, está detrás de cámara y vino también acompañado. La verdad es que fue un momento inesperado porque estaba concentrado y de repente me pasa eso. Gracias a Dios agarré y retomé todo rápido y, bueno, me olvidé enseguida de lo que pasó y me centré en la alargada. Así que, bueno, gracias a Dios no pasó nada. Bueno, ¿querés firmar eso, pollo, o vamos a la pausa? Me parece que después, me parece que después. Bueno, pausa, pausa, pausa. Hoy se van a llevar un regalito de Facu Regalía de pausa. Hay mucho más, falta la segunda carrera, hay mucho para contar de Facu Regalía y su incursión en Europa. No te vayas, ya venimos, dale. ¿Cómo es cuando un equipo de Fórmula 1 focaliza en un piloto? ¿Lo empiezan a seguir de cerca? Sí, primero miran dentro de los tres primeros de los campeonatos que cuentan, como este es un campeonato que le cuenta, miran a estos y luego, como además él está dominando. y es primero, pues lo más normal del mundo es que vayan mirando y todo, y luego como yo tengo amistad con él y que he podido un poco presentarlo a los responsables del equipo, pues también le damos el toque de simpatía y de cercanía. Ahí está Filipe Gutiérrez, Filipe Gutiérrez, encargado de todos los pilotos de Caterham, siguiendo la Facu de cerca, observado por los equipos de Fórmula 1, el argentino. Este hay que hacer la bendita. La última carrera para Facu, se viene la última final, larga desde el sexto lugar, ahí está Pacu de Galía, se va el argentino, fuerza, nos echan de la grilla. Se alarga Pacu, lo vemos por esa pantalla, mirá. No podemos estar en el paredón de boxe. ¡Vamos! El INA de nuevo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, Facu, qué largada hizo, por favor. ¿Ves el INA? Bueno, pasó la primera curva, parece. Parece que pasó la primera curva. ¡Vamos, Facu, vamos! Tercero parece que quedó Facu, ¿no? ¡Marce! Tercero. ¡Vamos, Facu todavía! No, bien ganada, bien ganada. ¡Ay, Facu! ¡Ah, espera, mañuelo el Pacu, pero bien! Segundo, Facu. ¡Marcel! ¡Ah, ok! ¡Qué mañuelo el tipo! ¡A la chapa! ¡Vamos! Facu está tercero. Y lo trae cortito Kiat. Segundo de campeonato. ¡Vamos, Facu! ¡Guante, maestro! Y encima metió récord de vuelta Kiat. Otro dos puntitos para el ruso. Tiene un auto, este ruso, impresionante. Mirá lo que va a hacer ruso. Se le mueve mucho el auto a Facu cuando frena también. Bueno. Va a estar bravo a Abu Dhabi. Victoria para la RT. Ha ganado Harvey. Victoria de la RT. Facu cuarto, buen trabajo. No pudo aguantar más. Pero le descontaron. Le descontaron puntos fuertes. Va a estar difícil a Abu Dhabi y Marcelo. Va a estar muy coido. Gran fin de semana de Facu. Gran carrera también. Kiat era un misil. Bueno, lo que veíamos, lo más importante de este tape, fue, me parece, la aparición de Philippe Cotteron. ¿Sabés qué se llama? Es el responsable del equipo Caterham. Corrogramos. Estuvimos con Mia... ¿Cómo se llama el de Caterham? Mia... Bueno. Uno de los responsables de los pilotos de Caterham. Estuvimos con Bob Fernand, que también es el director del equipo Force India. Están todos interesados concretamente en Facu Regalia. Ellos lo quieren tener dentro de su equipo, dentro de su estructura, a partir del año que viene. Y eso es real. Es concreto. Lo hablamos nosotros mano a mano. Y es así. ¿Qué se siente Facu y cómo se corre sabiendo que te están observando tan de cerca y que te juegas tanto, no? Es una motivación, una motivación extra sin duda, sabiendo que te están mirando no solamente un equipo, sino dos o tres y equipos fuertes que están mínimo a mitad de tabla de ahí en adelante y la verdad que sin duda es un reto que me están poniendo además y sin duda que quiero poder salir campeón para de verdad terminar de demostrar lo que soy capaz. Aparte es así, ¿eh? Los tres primeros del campeonato, tanto el GP2 como el GP3, están vistos de cerca por los equipos. Ahí no hay tutía. Si estás dentro de los tres, te ven. Te ven y te siguen, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. La verdad es que ellos prestan mucha atención en los que están peleando arriba y bueno, después lógicamente intentan agarrarlos para el futuro. Che, vamos a firmar esto para la gente. Leo, ¿querés ir tirando la consigna? ¿Cómo se la lleva en el Twitter? El que diga, el que diga, el primero que diga cuál fue la carrera que ganó Facu Regalía este año en GP3, en qué circuito, en qué país se lleva esta camiseta de Facu Regalía. Este va a ser una linda reliquia tener. El primero que responde el Twitter se la lleva y atención, chicos, arroba Facu Regalía. Síganlo, que el tipo está por todo el mundo todo el tiempo, es una locura. De última, si no te interesa la carrera, ves paisajes, ¿entendés? Arroba Facu Regalía. Arroba Facu Regalía, mirá, no nos vamos nada, estamos con Regalía. Bueno, la última, Facu, estás en Argentina, me imagino que con charlas, con la ilusión de poder reunir el presupuesto, del apoyo, ¿cómo va todo? Con confianza, los resultados sudaron, así que peleando con mi viejo, con Adrián, con el Automóvil Club, todos juntos y ojalá que eso lo llevemos para adelante y ojalá que el 2014 venga con lindas noticias y mejoras. Así que, pero sin duda, todos atentos al 3 de noviembre para ver si consigo el título. Todos ahí apoyando, ¿eh? Para Aguda y Facu Regalía faltan todavía 50 días, pero va a ser para cargar el energía. Un consejo cortito, quédense porque ahora la pantalla te dice, por bien el tiempo extra, me dijeron que está buenísimo el programa. Mírenlo, quédense, ahora, continúo. Ya, parame a caminar la camisa. Exactamente. Dejame a caminar la camisa, chao, Pacu, te quiero. Pacu, grosso, gracias por todo. Gracias, querido. Un mostro, el orgullo argentino, el representante argentino. Nos vamos, chao. Chao. Un mostro, el orgullo argentino, el orgullo argentino.